¡Suscríbete! Y nada, y vengo aquí que es la playa que me cae más cerca Y nada, y el ambiente está bien Aunque hoy el día es un poco con viento y tal Pero bueno, se agradece también Bueno, tenía ganas de bañarme Está un poco fría el agua Pero de todas maneras me metí y salí Bueno, está muy bien, está muy bien Volveré pronto Hoy hay mucho viento Y calor Lembro mucho de Rio de Janeiro, Brasil Que es donde moro Un clima parecido con el río también Y estoy gustando mucho Estoy me sentiendo en casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video